¡Suscríbete al canal! Pero no se muere la pompa de John Hun que no impacta, va a curarse un poquito, quiere empusear la oleada, aunque alguien podría buscar de nuevo el gancho, lo va a buscar, lo va a encontrar la sirenita que se mete en un problema, tiene que tirar de curar, pero si tiene que tirar de destello, porque está llegando a razón a la zona, no sé si lo imaginan, parece que no, Iván que podría entrar en cualquier momento, es un 1-3 el que quiere buscar el diveo, pero ¿qué está pasando? Cuidado con Humanoid, no tiene el destello, va a llegar el stun, no lo mete finalmente, llega la KNCC, 1-1-3, se muere contra la torreta, primera sangre que se lleva al líder. Pero acaba muriendo también, el pobre de líder kill para Humanoid. Y te mete un susto en el cuervo, míralo. Cuidado, cuidado que no va a llegar el stun, sí que va a llegar la definitiva, se lanza a 1-1-3, llega el gancho de a 10, está muy tocado Humanoid, la kill que se le lleva al líder, ha quedado muy tocado el turco, llega Razork, eso en uno por uno, porque rotaba la bolding de Fanatic, leyéndolo bien, para reclamar la kill, primera para Reckles, pero el pobre Humanoid, que está tocándole pasar examen. Yone, asesinos que se te quieren tirar encima, te lo ponen muy, muy complicado. Ay, 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 se le ha reseteado y ahora puede estar en problemas Razork, quería robar el buff azul y ha aparecido la piedra, cuidado que puede darse la vuelta Fanatic porque Reckles quiere ir por la zona, pero va a llegar la escala de la escala, que ulti de fin, que puede acabar con el arbolito. Va a llegar Oscar Inén, la agarra que no impacta, pero mete en el cuarto oscuro a la cerda, quiere acabar reventándola, pero no le va a poder matar, haciendo tiempo que está Oscar, que a la salida del cole le estaba esperando a todo el mundo. Otra kill más para Astralis, que ahora sí, Walk, se pone muy por delante, 3-1 que va a Irelia. ¿Nos la va a traer un coreano? ¿Nos la va a traer, Irelia? ¿Nos la va a traer un coreano? Le nacionalizamos, eh. Ah, ya está, nacionalizadísimo. Ya se llama Yohuan, es de Málaga, después en Girola, para ser exactos. Sí, sí. Le gustan los espetos. Me cae bien, eh, Yohuan. Cuidado. Ojo líder. Vienen las raíces ahí por parte de Razo para defender la estructura de la Volding, aparece el teleport también, humano, y que acude a la Volding. Tiene que esperar, ¿no? Prácticamente la mitad de su propia calle, no pueden acercarse, y seis, cuatro jugadores en total de Astralis aquí, se cae en uno, no trae esa falla absolutamente todo. Dios santo, se pasa de frenada, y eso, le puede acabar sentenciando. Está muy debilitado, tanto que se acaba muriendo la kill para Reckles, llega el maremoto, levanta tres por los aires, pero Reckles sigue pegando, completamente gratis, líder, saca una kill, pero se acaba... Salvando por la mínima destilación. Adelante Shetown para Reckles, que quiere un poquito más, Yohuan, que está muy, muy tocado, el ruta es perfecto y es una triple para Reckles, que está volando en este mapa. 4-0-0 para el tirador de Fnatic. Y cuidado porque es el único de su equipo que está ahora mismo por delante de su rival, 4-0-0, como tú bien decías. Dentro de la teamfight, ese Lucian debería poder pegar relativamente sencillo. Carga el heraldo en la torreta de medio. Ojo, ojo, porque le va a seguir hasta el final del mundo Razor, con el avance retorcido. Madre. Madre, Dios de mi vida, qué bonito y qué bien lo ha jugado ahora Fnatic. Doble kill para Humanoid. Complicado el partido ahora mismo para Astralis. Cuidado porque Fnatic poco a poco le está dando la vuelta a la situación. Sí, no quiere perderle la mano al partido y es que a pesar que parecía que Astralis podía volver a hacer, pero Razor, que ya lleva bastante rato estando por delante en cuanto a Minions. Cuidado que está paqueando en un ward. Llega con todo, se juane. ¡Yeeha! Que agarita 1-0-3 porque va a llegar el TP por parte de los dos solo líneas. Quiero intentar perseguirles. Un definitivo por falta de líder. Es tú que no llega, pero acaba con Humanoid. Santa aunque se lleva líder. Doble kill también para el midlaner de Astralis. 1-1-3. Fnatic que no se va a encontrar con el Varus que vaqueaba, pero Astralis tienen un plan. Quieren intentar hacerlo. A ver si lo consiguen. Tienen en definitiva el Maokai. Tienen todas las definitivas preparadas para intentar buscar la pelea. 3.000 de vida que tiene objetivo. Van a llegar las raíces. Van a pillar a dos jugadores. Y 1-3 que se acaba llevando el objetivo. Va a llegar el gancho de al 100, pero encima de Finn. Está muy tocado Razor. Sacrificio por parte de Finn. No va a poder poner un parte de Kobe que no va a poder hacer nada. Finalmente Fnatic. El dragón que se lo lleva Astralis y no muere. El mejor de tres al completo. Cuidado que viene Razor con la definitiva. Van a cazar aquí al primer Finn. Llegaba al anclazo. ¡Ay, ay, ay! ¡Llega! La fuerza imparable. Absolutamente ha deleteado Finn. Eso sí. La teamfight que continúa. Oscar y Nin que ha intentado acabar con líder. Le metí en el reino de la muerte, pero no va a poder acabar con el minero rival. Que se vuelve loco. Que está de la vuelta. Y se acaba sentenciando el mismo. Otra kill más y otro shutdown para Reckless, bebé, que está volando en esta partida. Y era una buena teamfight para Astralis porque habían metido la definitiva de Maokai a todo el mundo. Pero bueno, ya Fnatic aguanta bastante y acaba dándole la vuelta. Esto que puede significar el varón Nashor para los chicos de Fnatic. Pero uno de los tres que está por la zona y podría intentar robarlo. 10.000 de vida que tiene. Lo bajan bastante rápido porque el Varus, ahora recordemos, va un hit y lo puede bajar muy, muy rápido. 6.000 de vida. Vamos a ver si quieren darse la vuelta. Les han puesto visión. 5.000 de vida. Un manil que recibe el daño. Llega la pompa de Hongún. Andien, que tiene que esquivarlo con el Hexflash. Va a llegar el TP por parte de Fnatic y Fnatic, que no quiere terminarlo. Uno de los tres que no puede entrar. 2.000 de vida que tiene el objetivo. Tiene visión, obviamente, Astralis. Quiere entrar con todo. Razón muy tocado. Se puede liar. Va a entrar a Bote. Y lo va a acabar robando. Se muere Fnatic, pero Astralis, que se sale con la suya. El turco que escapa gracias al TP. En ese arbusto Fnatic, así que uno de los tres tiene que respetar y salir de ahí. Hay que empujar la calle central, todo el mundo agrupado. A excepción del líder, que está en la parte inferior del mapa. Con el teleport disponible. Llega al anclazo. Cuidado, que se puede liar. Definitiva de un 1-3. Ahí aparece la definitiva también por parte de Razón. La reducción que cura todo el equipo de Astralis. Aparece Malfoy por el flanco. Levanta a 2. Kobi, que se muere. Oscar Inke ha metido un 1-3 en el ultimate y trata de ganar uno para uno. Pero no puede, no puede, no puede. Kobi, que pega lo que quiere. Shaka la doble kill. Y Oscar Inke va a matar finalmente a la Sejuani. O Manoy, que tiene que flashear dentro de su propia base. Y ojo, porque están persiguiendo a Oscar. Escovi, el encargado de hacerlo. Y de rematar al top laner español. Es Teamfight. Y probablemente Baron Nashor para Astralis. Eso debería ser. Pues ahora va a llegar también el TP por parte de Finn. Que es que hemos visto, no sé si veremos la repetición de la pelea. Pero Fanatic se lanzaba con todo a por el top laner de Astralis. Pero lo hemos dicho. Tienes una composición con mucho daño mágico. El malfite ya tiene los ítems que necesita para poder aguantar. No has podido deletearlo. Ha llegado el TP de líder. Y líder te ha acabado limpiando la Teamfight. Oscar Inín se llevaba a 1-3. A 1-1-3. A esa ultimate. Pero le ha costado matarlo. Por lo cual, a pesar de haberse llevado la Kayle. Ha acabado también muriendo. Ponerse muy a su favor el mapa ya. Y cuidado que Fanatic no cometa un error. Porque claro, la calle central está completamente abierta. Y podría, ¿no? Porque ya lo hemos visto. En cuanto haya minions. Irelia que puede hacer lo que le dé la real gana. Han tirado a la torreta de Tier 2 desde el carril superior. Y se colocan 6k de oro por encima. Cuidado con 1-3 que tira la definitiva. Es bastante buena. Encima de Oscar Inín que acaba muy tocado. Llega el sacrificio. Llega también la ola. Llegan también las raíces de Maokai. Pero se ha metido el líder. Que empieza a pivotar. Empieza a hacer daño. Le mete la definitiva. ¡Oh! Todo el mundo a volar. Doble kill que se acaba llevando líder. Y Oscar que ha intentado sobrevivir. Pero Oscar que va a morder el polvo. Va a acabar muriendo como hacía líder. Pero la Teamfight que es buena para Astralis. Sobreviven Razor y Humanoid. Que poco han podido hacer. Inhibidor del carril superior. Que se acaba llevando a Astralis. Y Walt esto que debería ser partida. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Quieres poner el punto y final del mejor de 3 Astralis. En este empuje humano y que activa al Zonias. Cuidado con Kobi que está en golpecito. Lo acaba rematando Razor. Pero da exactamente igual. Razor que está remando. Pero está Astralis tirándole el nexo a Fnatic. A Astralis que va a vencer en el día de hoy. Ponen el 2-1 en el marcador. Fnatic que lo ha peleado. Lo ha intentado. Pero no ha podido con estos chicos. No han podido los chicos de Fnatic. Astralis que con su propio estilo ha acabado ganando 2-1. Astralis era una...